Mana, no me ganaría ni que te fumes 30 ablones de marihuana Ni que te quedes pensando en la existencia de tu persona no insana Toda la mañana mirando a la ventana ¿Cómo me voy a quedar mirando a la ventana? Re loco, salgo a flasharla mientras me escribo 5 temas Re loco, de esa forma puedo mostrarte lo que provoco Y lo que se genera cuando en el freestyle no me equivoco Mana, no sé cuáles son las que vos me soltabas Y escribís re loco y ahora estás rapeando de cara ¿Por qué no soltás una? Se me hace que acabas de conocer a tus dudas ¿Pero qué poronga lo que este chabón me flasheaba? Si el rulo llegó y ninguno terminó de cara Así se puede mostrar una forma de réplica Porque también son estéticas las formas que no son sanas El rulo llegó y ninguno quedó de cara Se nota que no sabes lo que es agarrar la pala Van a andar a conseguirte tu maría Y así vas a generar más energía Esto también se lo puede mostrar al Gil De lunes a viernes cocino en charletón De sábado a domingo cocino en Gil Es distinto de tu peletín Y así también en el freestyle lo puedo distinguir ¡Qué bueno!